Radio Frecuencia Ávila, dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión, dirige y presenta Arturo Lozano. Nos vamos con José Luis Lázaro Rico, escritor y bueno, yo no sé, porque siempre este hombre, siempre me sorprende. La verdad que José Luis Lázaro es una de las personas que siempre sorprende. Hoy está en una iglesia que nos va a contar, bueno, que nos lo cuente casi todo el mejor, porque la verdad que está con Borja también, que creo que será. Bueno, José Luis, buenas tardes. Tú mismo nos vas ahí contando dónde estás, estás con responsable. También mandamos a la Celi, que está de cámara también, por supuesto, a la gente que está con vosotros. José Luis, adelante, amigo mío. Hola Arturo, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues te voy a sorprender un día más. Aquí estoy con Borja, el ganador de Belénes de este año, de Ávila, con su Belén en la iglesia de San Martín. Y bueno, pues vamos a hacerle la entrevista y de paso también le vamos a entregar el libro del premio de nuestro concurso fotográfico a Borja, que ha sido el campeón también de nuestra elección de la mejor fotografía. Así que lo primero, te presento a Borja. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás, Borja? Encantado de saludarte. Primero, pues agradeceros mucho el poder estar esta tarde con vosotros y con todos los oyentes y el poder también enseñaros un poquito de la cultura y la tradición belenista que hay en Ávila y que llevamos ya 12 años instalando este Belén en la ermita de San Martín. Bueno, así te voy a decir que Borja es un artista y lo primero que le voy a entregar el libro, aquí está, el libro para Borja, de nuestro concurso, ganador del primer premio. Y después quiero también que explique, Borja, en qué consiste su éxito, su misterio, qué colonia usa para ganar todos los años, a ver quién nos diga para ponerlo a los demás. Aquí está, Borja, qué colonia usa. Bueno, lo que dice José de ganar todos los años, vamos a dejarlo ahí en el poder montar el Belén, poder montar este tipo de Belénes y al final es, como digo yo, tiempo. Tener tiempo, tener ganas, sepa más o sepa menos de lo que es el arte de montar Belénes. No por tener un Belén pequeño o con figuras más pequeñas que estas o de otro estilo, quiera decir que es un Belén peor o más feo. No, es diferente, pero lo que sí que me, lo que a mí me gusta es que quien lo monte, pues tenga esa ilusión, ese cariño de instalar el Belén donde pueda instalarlo. Claro, oye, Borja, José, perdón, Borja, le quería hacer yo una pregunta a Borja, ¿no? Sí, que era duro. Obviamente se supone que cuando repites, ¿no?, premios, ¿no?, que ganas y tal, es por el esfuerzo del trabajo que haces y la curiosidad, me imagino, que habrá piezas, ¿no?, que hagas tú manualmente o cosas de estas que lo sepa nuestro público. Sí, la mayoría menos lo que es las escenografías, es decir, todo lo que son las figuras, las imágenes, menos eso, todo el montaje, complementos, de las maquetas, escenografías, todo es artesanal. Las casas, construcciones, puentes, todas las miniaturas que se pueden ver, que al final es lo que hace una escenografía bonita. No poner una figura y que la figura esté sin más, sino que tenga algo, que tenga algo y ese algo dé al espectador, pues, el que se pueda crear una historia que puede imaginarse él. Sí, claro. También te digo, Arturo, por ejemplo, que tanto Borja como yo, bueno, pues, conocemos un poco artistas belenistas y él te va ahora, según vamos a ver un poco el Belén, y te va a explicar, pues, un poco de quién son cada figura, si es de Mayo, si es de Fontanini, un poco los artistas belenistas que hay, que son muy importantes a la hora de realizar las figuras. Tiene una calidad considerable. Y ahora, pues, si quieres, te vamos a ir un poquito viendo el Belén y Borja nos va a explicar un poco, pues, cada misterio, cada zona, cada encuadre, que es lo bonito de los Belénes. No llegar y verlo, ya está visto, no, 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 sino que vamos a descubrir cosas que no se ven a simple vista, que hay que fijarse en detalle. Y si no te importa, yo paso al otro lado de la cámara y le voy preguntando a Borja qué nos va enseñando. ¿Te parece bien? Bueno, de ti, José Luis, me parece todo lo que haces un lujo, porque, ya te digo, improvisas, eres un gran comunicador, eres colega mío, eres íntimo amigo mío, y eres parte de Radiofrecuencia y Vida Televisión de esta familia. Por supuesto, Borja, adelante, a ver cómo está hecho y ahora, vamos, explícanos un poco cómo va. Para iniciar, es un Belén de estilo hebreo, con una característica abierta, es decir, que se puede ver por las cuatro caras que rodea el Belén. Hebreo, porque las figuras, construcciones, vegetación, todo inspirado en la antigua postpalestina, en Belén, terrenos áridos con escasa vegetación, figuras, las figuras exactamente igual, la que podemos ver ahora es de José Luis, José Luis Mayo Lebrija, animales de Moranduzo, animales de Moranduzo. Tenemos también, pues, al ser estilo hebreo, por las costumbres y la vida cotidiana de un pueblo. Es verdad que todavía no se iban a imaginar lo que iba a pasar históricamente en un portal, en un pesebre, y en este Belén, pues, se trata un poco de eso, de hacer una conmemoración a la historia. Qué bonito, ¿eh? Sí, comentaba yo antes con Borja y Arturo que, por ejemplo, el sueño de San José, pues, hay pocos Belénes que lo representan, ¿no? Y ahí le tenemos a San José durmiendo, pues, el sueño de San José, pues, unas figuras que están poco vistas en los Belénes, ¿no? Aquí también te voy a mostrar un poco el fondo para que veas el trabajo que lleva, que lleva su trabajo, su tiempo y, sobre todo, su ilusión y su imaginación. Y aquí tenemos, pues, la imagen de Virgen María embarazada, ¿veréis? San José llegando a la posada, que es nuestra foto ganadora del concurso antes mencionado de Radio Frecuencia Ávila. Pues, aquí la tenéis. Esta es la foto ganadora. José Luis. ¿De quién se ocorre estas figuras? Una, la de San José de Joaquín Pérez. Joaquín Pérez. ¿Y la Virgen María? La Virgen María sin autor. Sin autor. Lo que pasa es que es verdad que al estar embarazada, o sea, hay veces que se representa, pues, el pidiendo posada con un pastor, bueno, con una pastora en este caso, pero, no sé, lo bonito de esto es ver, pues, eso, a la Virgen embarazada, que era como tenía que estar cuando fueron a pedir posada. Bueno, pues, seguimos viendo el Belén y aquí tenemos el mercadito, que es un mercado precioso, ¿eh? Nos falta detalle, tanto el panadero, el señor Belén de las alfombras, es una imagen, voy a ampliar un poco, para que se vea un poco todo. Y es... José Luis, ¿cuánto, Borja, cuánto tiempo tardas en montar todo esto? Porque lleva muchísimo trabajo, ¿no? Más o menos lo que es el espacio, ya lo tengo masticado después de 12 años. Pero es verdad que los bocetos, de los 12 años que llevamos, los 12 años ha sido diferente. O sea, no ha habido, la estructura ha sido totalmente diferente para que el espectador, pues, eso, venga con ganas de ver una cosa nueva. Y se inician los bocetos más o menos en agosto y el montaje, el montaje, que ya las casas y todo, pues, se han ido haciendo durante todo el año. Se empieza a montar más o menos el 11 de noviembre y se termina, pues, una semana después del puente de diciembre. Bueno, mira, te digo, Arturo, aquí estoy observando una fuente muy bonita, que yo, como le tengo a Borja estudiado, sé que esta la he hecho nueva. Borja, ¿cuánto tiempo te ha costado esta fuentecita con el aguador y el cántaro? Bueno, pues, esta fuente ha tenido dos, ha tenido dos, vamos, la casa, lo que es la casa entera, porque por la parte de atrás, luego vais a ver otra cosa que no os adelanto, ha tenido dos fases y más o menos en hacer el tallaje de todas las piedras, si se puede observar, porque está tallada una a una, o sea, no hay, y dar la textura necesaria, etcétera, 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 y los colores, pues, no sé, más o menos, no te sabría decir, pero en las dos fases que ha tenido, pues, se ha podido tardar mes y medio. En horas no lo sé, en horas no lo sé, muchas. Ya ves, Arturo, ¿eh? Casi nada. Y ahora te voy a enseñar un detalle que ves que me ha sorprendido, mírale. ¿Qué te parece? Un búho. El búho de la buena suerte. Fíjate, madre mía. Que son los detalles, los detalles, me dice Borja que alumbre un poco la calle, que al fondo se ve a Herodes, que son los detalles que te comentaba antes que hay que ver, ¿no? Ir viendo todo poquito a poco, despacito, y observar detalles del búho, del gato, de los peces. Sí, porque además, o sea, las figuras no están puestas así porque hayan caído en ese sitio, sino que hay una historia por delante preconcebida. En este caso, pues por ejemplo, Herodes está ahí arriba y vais a ver luego otra calle. Roma controla todo el pueblo, pero hay una parte que no se ve ni a Herodes, ni a Roma, ni a ningún romano. Hay una parte del Belén que no lo controla. ¿Y cuál es? Pues no puede ser otra que donde nace el niño, que es el pesebre. Sí. También te comento que Borja, pues un poco también yo aficionado, contamos cada escena un poco como un pequeño diorama, ¿verdad? Que cada escena, como ha dicho Borja, pues tiene su historia, tiene su forma de colocar las figuras, te tiene que decir algo. Aquí estamos viendo ahora, por ejemplo, un puesto de vendedor de pájaros, es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Madre mía, qué bonito. Es precioso, ¿ves? Y al fondo, pues se ve otro vendedor de cántaros, de barro, las mujeres, los hombres comprando, o sea, tiene todo su misterio y su encanto. Aquí, la figura que veis por detrás, esa no es una pastora más. Esa es la partera, que ya viene del portal hacia el pueblo con el cántaro de agua y las sábanas. Es decir, que el niño Jesús ya ha nacido, ¿verdad, Borja? Pues vamos a pasar a ver el pesebre, que también es muy bonito. Y Borja, pues la ha hecho distinto y ha colocado, pues, un perro al lado. Sí, es verdad, sí. Los reyes adorando también, que ya han llegado. En una gruta. Y es también, pues, distinto, original. Y ahora vamos... No os penséis que se nos ha olvidado el buey, sino que el buey viene de camino. Ahí la tenemos. Ahí viene de camino el buey. Tenemos el burrito detrás, la mula y el buey que viene de camino. Y ahora vamos a pasar, pues, a la calle que nos decía Borja. Tenemos aquí otro vendedor. Y la calle, los romanos, que decía que era lo que no controlaba Herodes. Y la calle esta, que es preciosa. Fíjate qué calle más bonita. Con el niño jugando con el aro, que me ha sorprendido muchísimo, que tiene fondo. Tiene, vamos, una belleza espectacular, ¿no? Y hay que tener muchas ideas. Aquí te voy a también... A enchufar esta callecita aquí. Con una manada de ocas volando. El pastor de ocas. La pastora. Y los romanos. Que yo, la verdad, es que soy muy admirador de los romanos. Pues, bueno, pues, porque tiene caballos. Tiene también su viga romana, que ahora te la enseñaré. Y los romanos, pues, llaman mucho la atención, ¿verdad, Borja? Que según Borja también, pues, es lo que más le gustan a los niños. Y los niños, el otro día, además, venía un niño. Y ha sido de los pocos que ha reconocido que el que más le gustaba eran los romanos y Herodes. En el programa que hicimos también del Belén, ¿te acuerdas, Arturo, cómo lo comentamos? Sí, 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 es cierto, sí. Tú también eres un gran experto en la cultura del Belén. Es un gran experto aficionado. Vamos a pasar por aquí. Sí. Aquí. Y comentamos, ¿ves? La viga romana que te decía, que es una preciosidad. Ahí haciendo los caballos el paso español. Qué bonito. La viga romana. El pastor con las ovejas. ¿Quién es esta figura que también es muy bonita, Borja? Esta figura es igual, es Joaquín Pérez. Joaquín Pérez. Y la otra también es de Joaquín Pérez. ¿Y las ovejas? Sin autor. Sin autor. Sin autor. Las figuras estas, sin movimiento, solo con la expresión de cara y de las manos, ya te están diciendo algo. Oye, Borja, una pregunta que quiero, que quiero, seguramente que muchos de los que nos están viendo ahora y si no lo pueden ver después, o sea que no hay ningún problema, o lo estáis viendo en directo o después lo podéis ver en redes sociales que lo compartiremos. Borja, cuando dices de autor, ¿a qué te refieres? Porque autor, este tiene autor, el otro no tiene autor, eso... Sí, autor son los artesanos específicos que se dedican al mundo del Belén. O sea, que son figuras que en su momento se hicieron, por decirlo así, se hicieron a palillo, es decir, se crearon y después se han sacado en serie, se han sacado el molde. Bueno, están patentadas de alguna manera, Borja, o no lo sé. Sí, 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 ¿verdad? Sí. Además, cada figura en la base, en la peana, tiene el nombre de cada escultor, de cada artista. ¿Y tiene número de serie también como serie de... Creo que no. A no ser que sea una figura exclusiva, que hagan a lo mejor, pues, 6.000 unidades, 500, en esas sí que lo ponen. Porque yo tengo un Belén, que sí que tengo un Belén, tengo un misterio, que sí que viene enumerado y se hizo para una asociación. Bueno, Arturo, pues estamos terminando el recorrido. Ahí te voy a enchufar el castillo de color panos y una cascada preciosa. Que sale agua, no sé si será bendita o no, Borja, el agua bendita. Posiblemente, sí, también sea bendita. Corre el río, se mete por debajo. Y hemos terminado el Belén de San Martín. Y, de nuevo, pues, vamos a felicitar a Borja, porque la verdad es que cada año se supera y con una ilusión y un encanto extraordinario. No me extraña que gané todo. Yo decía antes que era por la colonia, pero yo creo que va a ser algo más, Arturo. Oye, una cosa sí que es importante, Borja. Curiosidad, ¿no? Ya mía, personal, ¿no? Yo recuerdo de niño, y además lo hemos hecho en algún programa más comentado con José Luis Lázaro. Tú, me imagino que eso te viene de pequeño. ¿En tu casa se hacía estas cosas cuando tú eras niño? Sí, 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 sí. Yo recuerdo, no sé, podría tener, como tiene mi hijo ahora, cuatro años y que me ayuda, porque a mí también me gusta que esté aquí enredando. Aunque hay veces que le regaño. Pero que enrede. Pues yo esto al final lo hacía con mi padre. O sea, pero sí, siempre en casa pues ha habido un Belén y lo que pasa es que ha ido evolucionando. De empezar con figuras del todo a 100, con las casas de los Playmobil, y a pasar a tener ya figuras de artesanos murcianos, ir avanzando, empezar a hacer casas, esto, en pequeño lo montaba en casa. Y ya hubo un momento que era imposible, porque ocupaba un salón entero. O sea, podría ocupar 15 metros cuadrados. Y ya tuve que sacarlo de casa. Y fue cuando empecé a instalar el Belén aquí. Claro, imagino también, bueno, me imagino que también costará una pasta, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, porque todo eso también, aparte de lo que tú hagas, también es una inversión, ¿no? Digo yo, ¿no, Borja? Es una inversión. Sí, a nivel económico, montar un Belén de estas dimensiones, solo lo que es el montaje. O sea, no estamos hablando de las figuras. Lo que es el montaje es una inversión. Es caro, ¿por qué? Por el material que se usa, que no es material barato. Y luego ya, si hablamos de todo el arte figurativo que hay, pues, como digo, huyó una hipoteca. Fíjate. Bueno, Sarna con gusto no pica duro. Bueno, yo te dije que yo, bájate en moto. Sí, es un hobby más, es un hobby más, además que con mucha ilusión, porque de verdad que a lo mejor, no lo sé tampoco, pero se está perdiendo un poco la tradición de hacer Belén, ¿no? Yo creo que cuando éramos más niños se hacía, pero tener a Borja, tener a José Luis Lázaro o como otras personas que ofrecen este Belén, en este caso, en donde estás tú ahora, donde estáis vosotros, que no recuerdo la ingresa, es donde es en… En San Martín. En San Martín, efectivamente, sí. De verdad, aquí también para deciros que todavía, ¿hasta cuándo está el Belén, este, Borja? Pues, se cierra hoy. Ah, bueno. Sí, se cierra hoy, porque normalmente lo tenemos abierto hasta el día 5 de enero, pero al ser mañana, día de diario, y encima por la tarde en la cabalgata, pues, la gente va a ir a ver la cabalgata, que es a donde tenemos que ir con todos los niños. Claro, y Borja, imagino también, ahora, sí, me imagino que, bueno, el montarlo es un trabajo, pero el recogerlo también tiene que ser otro trabajo, meterlo en su sitio, envolverlo para el siguiente año, para que todo vaya bien, ¿no? Sí, sí, dime, dime, Borja. Ahora viene, ahora sigue el ciclo de este, pues, al final es un arte efímero, ya tiene un ciclo de vida y ahora el ciclo de vida se destruye. Y es tal cual, se destruye. Es verdad que en construcciones, se guardan construcciones y se reciclan para otros años, o según voy haciendo nuevas, pues digo, pues mira, esta del año pasado, directamente, tal cual, al contenedor. Y se va transformando así un poquito el Belén. Y todo lo demás, y todo lo demás va afuera. Yo no sé si Borja, Arturo, perdona que te interrumpa, mira, yo tengo una tradición, que es cuando desmonto el Belén, que me gusta tanto como montarle, voy limpiando un poco las figuras, con un pincelito, pues el resto de arena, el resto la voy guardando en las cajas. Pero ya mi mente empieza a pensar en el del próximo año. Y digo, pues este año esta figura me va a quedar mejor en tal sitio. Esta, como dice Borja, esta casa no me gusta afuera, voy a hacer otra. Y cuando estoy ese tiempo desmontando el Belén, ya estoy pensando en el siguiente año. No sé si te pasa, Borja, que estás pensando. Sí, es verdad que yo antes no había terminado de montar este y ya sabía cómo podía ir el del año siguiente. Pero es verdad que hace un par de años me doy un descanso de un mes. Y luego ya empiezo a pensar, porque si no, no duermo. Sí, sí. Borja, discúlpame, cuando has dicho lo de contenedor, ¿qué quiere decir? ¿Que hay cosas que desechas o no? No sé. Sí, 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 se desechan. O sea, se desechan. ¡Joder, madre mía, eso sí que es fuerte! Bueno, pues, José Luis, yo creo que... Pero es que es así, o sea, no queremos que se repita, queremos que sea, que todos los años haya una novedad en cuanto a construcciones, que aunque sea el espacio que tenemos, que son 30 metros cuadrados, pues, sea diferente. O sea, tenga perspectivas diferentes y el espectador que venga diga, ah, pues mira, sí, es verdad, el año pasado era así, o sea, que sea diferente. Bueno, pues, yo creo que... Sí, José Luis, yo la despido, ahora despides tú. Sí, te digo una cosa, Arturo. Los velenistas, cada año desarrollamos un poco más la técnica, ¿no? No te creas que nos quedamos dormidos y parados, sino cosas que vemos, cosas que vamos aplicando de materiales, de escenas, de todo, pues hace que se desarrolle nuestra inteligencia y creemos, o sea, queremos montarle cada año más bonito, mejor, entonces, lo viejo, pues vamos, vamos, como dice Borja, desechándolo y vamos creando cosas nuevas y mejorarnos. Sí, porque tú también hay que decir, señores y señores, queridos amigos, que José Luis Lázaro también es uno de los velenistas que también le pone mucho interés. Mucho cariño. ¿En qué? Mucho cariño. Mucho cariño, sí. Yo creo que todo en la vida, cualquier arte, cualquier cosa que te propongas y lo hagas con sentimiento, sea música, sea teatro, sea escribir un libro, como tú, José Luis, que cada libro de los que tú haces y, en este caso, el premio que le has entregado a Borja es un exitazo también. Todo lo que se hace para el público, en este caso, yo también, como hago radio, como hago música, como tal, lo hacemos para que la gente lo disfrute y nosotros a la vez lo disfrutemos. Y, en este caso, hacer un velen, pues no es fácil, señores y señores. No es el típico velen, de alguna manera, humilde o menos humilde, pero llevando el tiempo, la inversión que nos estaba contando Borja, o, en este caso, José Luis Lázaro, que también es un tío que hace unos velenes estupendos. Yo he visto el que tiene en San Pedro del Arroyo, en las fotografías de otros concursantes, que también tenemos que decir que os damos las gracias por participar. Siempre, como sabéis, hay un ganador y, en este caso, pues mejor imposible, porque lo hemos hecho en directo, porque José Luis Lázaro nos sorprende, sale a la calle, sale con Araceli, se hace el directo, él se lo come y se lo guisa. Y, aquí, un servidor, pues nada, aquí, desearos que este 2022, de verdad, nos cambie mucho la vida, sobre todo en la salud, que tengamos más tranquilidad, que pase este bicho ya de una vez y que no salgan más cepas. Y, de verdad, insisto, te mando un abrazo, Borja, para ti, compañero, sabemos que a la semana que viene, no sé, digo que sabemos, fijaros qué tonto estoy, sabemos, no, no sé por dónde va a entrar José Luis Lázaro, porque cada programa que hacemos, sale él mismo, que ya se lo guisa y se lo come y aquí estás tu casa. Un abrazo para los dos y salidos cordiales. José Luis, adelante, amigo. Bueno, Arturo, pues vamos a despedir este programa con Borja, en la ermita de Sarmantin, e intentaré sorprenderte el próximo día con lo que sea, no sé si irá a ver al Papa o alguna cosa de estas, pero bueno, con alguna cosa te sorprenderá, Arturo. Saludos cordiales. Borja, ¿alguna cosa quieres tú para tus oyentes que nos están escuchando ahora mismo? Porque también el de radio es tuya. Bueno, pues únicamente volveros a dar las gracias y hablábamos un poquito antes de que no se pierda la tradición, pues eso, que el Belén, que independientemente sea más grande, más pequeño, se monte en una tabla, pero eso, que se siga montando. ¿Qué queda dicho? Bueno, pues nada, disfrutadlo, quien no lo vea ahora, que lo vea después y que lo comparta y nada, feliz año nuevo a todos y que se os quiere y mucho cuidaros. Chao, chao. Adiós. Radio Frecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital.